Pues me apunté porque siempre habíamos querido tener, bueno, mi pareja y yo, una parcela donde tener nuestras gallinas, nuestro huerto, todo, pero también ser libres, es decir, no tener hipotecas, no tener nada. Entonces ahora nosotros vivimos sin hipoteca, pero sabíamos que si nos metíamos en una parcela y comprar una casa grande ya iba a ser un follón. Así que empezamos a encontrar, encontramos Karuna y dijimos, no puede ser, este es del, no, no, seguro sí. Y bueno, de hecho hemos sacado un proceso para mí, por venir, es lo mejor del mundo. Y aquí estoy y me ha sido una experiencia pro de todo, de todo, ha sido una experiencia pues aprender a construir con balas de paja. En toda la energía que se mueve alrededor, ver técnicas nuevas que no conocí, que nunca había oído hablar de ellas y que me están abriendo los ojos, pero por sitios increíbles. Y además, una de las cosas que me ha encantado es que llegas durando un poco, al final cuando lo ves, te apuntas ya con mucho tiempo de antelación y lo ves como un sueño, como algo que está ahí delante. Y de repente llega y le dices, ostras, que ha llegado el día, que realmente estoy aquí, voy a ser capaz y lo ponéis de tal manera que como lo ponéis paso tras paso, todo muy bien explicado y todo muy bien trillado, realmente te ves capaz de hacerlo. ¿Habías construido antes? ¿Habías hecho algo? No, había hecho reformas, alguna reformilla, pero porque siempre me ha gustado llegar a los hechos y decir, esto lo cambiaría, pondría esto aquí, haría otras cosas. Pero reformas muy sencillas, porque realmente la obra común, la obra de ladrillo, cemento y eso es un poco asquerosa. ¿Y cómo ha sido la experiencia de construir con paja, madera? Muy diferente, muy diferente, es lo que decís vosotros, es un ambiente amigable, es un ambiente, yo tengo dos niñas pequeñas y sé que puedo construir con ellas alrededor, incluso en las partes finales, ahora que estamos con la parte de revoco, se van a pasar cañón. Lo bueno de poner el trabajo es que le acabas cogiendo el gustillo, entonces es un trabajo, pero es muy agradecido, estás ahí y lo estás disfrutando. Y estás viendo lo que estás haciendo con tus propias manos y de repente ves un muro que se levanta y dices, ¿en serio? O de repente ya empiezas a cerrar aguas y es impresionante. Y ahora con los revocos, con todas las cosas artísticas que están saliendo ahora, dices, madre mía, si es que mi casa va a ser increíble. Pues muchas gracias Inés. De nada. Y que vaya fenomenal. Sí, me iré contando. Sí, me iré contando. Sí, me iré contando.